¿Qué es lo que te gusta buscar las noticias? ¿Qué es lo que te gusta buscar las noticias? ¿Cuál tú crees que ha sido el impacto de los noticieros de Coavisa en la credibilidad de la que hoy goza el canal? A mí me gusta pensar que somos, porque fueron parte del noticiero desde hace 18 años, que somos algo así como la columna vertebral de esa imagen. Es decir, para nosotros lo más importante antes de publicar cualquier cosa es tratar de verificar una, dos, tres, las veces que sea necesaria que lo que publicamos está absolutamente apegado a los hechos. Diría que basándonos en eso, el noticiero ha logrado crear, mantener una imagen de credibilidad que algo así como que se riega y cobija el resto del canal. Por lo menos me gusta pensarlo así. ¿A qué cobertura de investigación le tienes más cariño? ¿Qué cobertura de investigación recuerdas? Mucho. A ver, he hecho muchísimas y de hecho yo creo que no fue, la que te voy a decir no fue una de las más sonadas, pero es una de las que más trabajo nos costó a la unidad de investigación en el momento en que la estábamos realizando. Y me parece que los resultados fueron realmente interesantes. Y yo digo el equipo de investigación porque conmigo en ese entonces trabajaba Henry Dueñas, que voy a ser, ayúdame Henry. Pero en ese entonces los dos formábamos una especie de equipo de investigación. Y nos llegó a las manos una denuncia de una señora que trabajaba en una escuela fiscal como maestra, pero que al mismo tiempo tenía una escuela particular. Entonces quienes reprobaban el año en la escuela particular, perdón, quienes reprobaban el año en la escuela fiscal, ella los pasaba a su escuela particular y luego les vendía los títulos y los pasaba de año. Entonces fue un trabajo de hormiga revisar, me acuerdo, ¿no? Pues calificación por calificación, alumno por alumno, hasta encontrar un patrón enorme y darnos cuenta de que lo que íbamos a publicar era realmente cierto. Esa es una cobertura que recuerdo con, de alguna forma especial, no tengamos que con especial cariño, pero de alguna forma especial. Ahora, también esa cobertura nos trajo frustraciones especiales porque nos pasó, pero nos pasa muchísimas veces, que lo denunciamos, que lo ponemos al aire, que está todo visto y que está todo dicho, pero que no pasa nada. La escuela no se cerró, todo siguió funcionando. Así que sí, a veces lamentablemente la frustración es parte del periodismo de investigación. ¿Y tú dirías que has cambiado en algo la realidad de este país con tu trabajo? ¿Podrías decirlo? Creería que sería en extremo y modesta. No. Creería simplemente que nosotros hacemos un trabajo como lo hace todo el mundo, todos los días, le ponemos el mayor empeño posible. Y lo que me gusta pensar es que la gente queda satisfecha después de ver un reportaje o de investigación o un reportaje diario. Es decir, me gusta, siempre digo que me gusta que la gente cuando vea los reportajes de lo que sea, apague el tele y diga, ya entendí, ahora sí entendí. ¿Tú crees que para el periodismo, yo sé que puede sonar redundante, pero crees que para el periodismo de investigación se puede estudiar o es un instinto de búsqueda de la verdad que viene con uno, con el que uno nace? Mira, yo no sé si... comencemos por... desglosemos la pregunta, ¿no? Entonces, yo te decía que el periodismo de investigación para mí es sinónimo, tiene que ser periodismo. Entonces, yo no sé si el periodista nace o se hace. Yo personalmente no sé si nací periodista porque, de hecho, yo no pensé ser periodista hasta el instante en que tuve enfrente la decisión de tomar una carrera y me hice periodista y me estudié. Lo que sí te digo es que para ser un periodista y tener una responsabilidad de simplemente contarle los hechos a la gente, necesitas estudiar, necesitas prepararte, necesitas experiencia. Yo creería que sin pasar por las obras universitarias o sin por lo menos adquirir algún tipo de experiencia y formación, esta no es una carrera como que no tienes responsabilidad encima, tienes muchas. Le puedes desbaratar la honra a quien sea si no la tratas bien, puedes tergiversar los hechos si no tienes una formación tanto moral como académica encima. O puedes ignorar cosas que... O puedes simplemente, claro, porque si no cuentas la historia entera, de alguna forma estás tergiversando la historia. Es decir, consciente o inconscientemente, pero no te puedes dar el lujo de hacer eso porque la materia prima con la que trabajas son seres humanos. Entonces, si alguna cosa está mal hecha, estás destrozando una vida y no puedes hacer eso.